Qué importante que es conocer y controlar la presión arterial. Durante todo el mes de mayo hay una campaña al respecto y sobre el particular conversamos con el médico cardiólogo Alejandro De Serchio. La campaña es algo que surge de una idea de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. ¿En función de qué? De un gran problema que hemos venido comentando en tus programas hace mucho tiempo, que es la detección de la hipertensión arterial. La gran falencia a la hora de hacer el diagnóstico. Y parte de aquello que decimos que es una enfermedad sintomática. Al ser una enfermedad sintomática las personas no se sienten enfermas, por lo tanto no acuden al diagnóstico y no tienen la conciencia de la toma de presión. Entonces en principio hay que alertar a la sociedad de que tomarse la presión es necesario, que es fácil, que es sencillo y que hay que entender que hay determinadas poblaciones que tienen riesgo de tener hipertensión arterial. Si bien no hay edad para contraer la enfermedad, entre 30 y 55 años, es imposible que desde el punto de vista médico no recomendemos una toma de presión. ¿Cómo se va a implementar la campaña en Corrientes? Y me decía fuera de cámara que es algo gratuito. Sí, la verdad que la toma de presión en esta campaña que vamos a lanzar, o mejor dicho ya la lanzamos a partir de mayo en todo el país y aquí en Corrientes a partir de hoy. Bueno, es algo gratuito, la gente no tiene más que acercarse al stand que está a la entrada, a la izquierda de la entrada del instituto. Y lo puede hacer en forma gratuita, no importa la edad que tenga a partir de 18 en adelante, porque es una campaña para adultos, digamos, ¿no? Pero de todos modos tienen que saber que vamos a estar en distintos puntos de la provincia, vamos a estar en la costanera algunos días, sobre todo los días sábado a la mañana, va a haber gente en empedrado y también en otros lugares de la ciudad, como el shopping, como el centro, algunos puntos estratégicos de la ciudad, para que todos tengan la oportunidad de saber qué presión tienen, porque, como les dije, es una enfermedad sintomática, la gente se cree estar sana, cree que está bien y no se mide. Y con esto le vamos a dar la posibilidad de que tengan diagnóstico. No es poca cosa, porque a partir de ahí uno, sabiendo que está enfermo, tiene también la oportunidad de tratarse y prevenir ACV, infarto y muerte, que es lo que logramos con el tratamiento de esta enfermedad. ¡Gracias!